Entonces... Oye, Pedro, ¿dónde los pica piedras de dónde son? ¿Piedra dura? ¿Piedra dura? Piedra dura, ahí es Aroldo. De piedra dura, cabeza dura. Yo sé que está prohibido porque no le hacen una toma. Sí, igual a piedra pica piedra, no. Por favor, pica piedra dura, sí, igual. Ya. Ya mata patú. Ya mata patú. Bueno, el tema fue ese. Yo lo he conversado con muchos, muchos colegas.